pues gente se viene raft que es esto que vamos a jugar hoy se trata de un juego de supervivencia en el que básicamente empiezas en mitad del mar en una balsita esto que estáis viendo aquí es una balsa muy grande esto todavía no lo vamos a tener empiezas en algo más sencillo tienes que ir recogiendo los materiales que veas por el mar pues maderas plástico cosas y te vas crafteando movidas y demás hay islas tiene historia el juego está acabado ya esta es la versión 1.08 o sea ya tenemos el juego completo así que nada mundo nuevo rabaworld diréis rabaworld sí porque no rabaworld tus amigos pueden unirse perfecto o venga vamos a darle los cebos de tiburones son útiles para explorar arrecifes fíjate qué pedazo de lancha tengo vale y aquí básicamente vamos cogiendo movidas plástico más plástico me tengo que crear el martillaco no esto lo puedo lanzar no llega una puta mierda poder a ver y cómo hago yo aquí vale martillo necesito cuatro tablas y dos cuerdas mira este y también me tengo que hacer el me toca hacer una lanza algo del juego conozco no mucho pero algo sí que conozco vale los barriles tienen un montón de movidas míralo la tarrita joder que lejos le he tirado di no me cago en su puta madre dame esta tabla a ver no tengo necesito estas plantas para pillar cuerda lo primero que voy a hacer es el martillo y la lanza porque si no el tiburón me va a tocar los huevos sabes madre mía que 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 agobio esto imagínate estar en una situación así en la vida real uff se puede dar algo eh venga va poco a poco vamos pillando movidas ahora lo que se basa es eso pillar movidas a ver puedo hacerme ya el martillo ahí vale y el martillo me lo voy a colocar aquí y esto colócalo ahí esto colócalo ahí y esto ahí vale mantén pulsado para elegir pues cimientos básicos no necesito a claro necesito más madera con lo cual dame esta madera mira 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 que barriles más jugosos mira que barriles más jugoso cuidado que el tiburón ataca eh hay que crearse una lanza también dame esto allí llegaré me voy a poner aquí luego puedes craftear un huevo de cosas eh creedme hay muchas cosas puedes hacerte un huerto puedes hacerte muchas vainas a ver tengo lanza hacha de piedra no tengo una lanza esta lanza de madera vale me falta una tabla esta que viene por aquí me sirve vamos a ver vale me voy a crear esto por si le da por atacar al tiburón y sabes para que no se ponga muy tonto vamos vamos pilla vale tengo que ampliar esto también pero es que necesito madera bastante madera vale tengo la lanza en el 3 cuidado que está por aquí mira una isla lo que pasa que si quiero visitar esa isla tengo que crear un ancla un ancla provisional una patata anda manda una patata cruda cruda ole 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 los caracoles puedo hacer mira una taza vacía la vamos a ir creando ya desanilizadora tabla y hojas de palmera necesito vale me echo una de más pero bueno y piedras eh eh hijo de puta aparta 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 de aquí cabrón hijo de puta como lo reparo no puedo no se puede reparar ah vale haciendo clic en el en la rueda tío haciendo clic en la rueda debería intentar buscar cositas en esta isla aunque sea rápido eh debería buscar movidas lo que pasa que no puedo hacer ni una puta ancla tío no tengo piedras y eso es una putada dime que lo cojo dime que lo cojo dime que si bien no puedo hacer un ancla eh pero pero por aquí abajo hay cosas la parte mala que está el puto tiburón tío tocándome los huevos cobre no pero cobre no tío necesito ay que se me va la barca se me va la barca necesito piedras ay que hijo de puta tío que hijo de perrilla bueno ya habrá tiempo de explorar islas ahora mismo solamente podemos ir cogiendo materiales y es que no podemos hacer mucho a ver puedo hacer por lo menos para purificar agua la desalinizadora esta sí vale y ahora la arrastro aquí por ejemplo eh y la vamos a poner aquí mismo vale y ahora cojo con esto lo llenamos de agua y lo vamos a poner aquí y hay que ponerle madera así que si no me muero tío oh que barril más bueno se me ha pasado eh se me ha pasado el barrilete tío esto cómo va eh what qué ha ocurrido llenar de agua potable beber mmm vale vamos vamos potabilizando un poco más mira qué caja oh tiene pinta de poderosa eh hay que cogerla esa hay que cogerla de todas formas lo que me gustaría hacer lo que más me gustaría hacer ahora mismo es el ancla tablas plásticos hojas de palmera no sé qué ah me ha dado una piedra vale tengo aquí cobre voy a guardarme todo esto hasta que pueda no 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 tío las he rescatado eh habéis sido testigos de cómo he rescatado las tablas guarda todo esto aquí y esto póntelo ahí vale no así vale eh 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 esto ya se me quería escapar eh ah que hijo de puta muere 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 perraco que cabrón vale puedo hacer puedo poner aquí ahí ahí y ahí la vamos ampliando un poquito poco a poco eh poco a poco no se estresen señores otra isla pero de aquí a que llegue a esa isla creéis que hazte un remo la caja la caja me me haga un remo es que quiero el ancla prefiero el ancla quiero priorizar el ancla ahí ahí viene un barril con una pinta espectacular en breve se me rompe y me voy a tener que hacer otro se rompió a ver donde estás anzuelo de plástico elaborar no se está haciendo de noche eso no me gusta con el remo te puedes aproximar una caja o barril eso es verdad eso si es verdad igual me lo debería hacer no veo nada tío ahora de noche si que no veo nada un remo mira y una caña me puedo hacer de hecho me la voy a hacer voy a hacer la caña y la vamos a poner en el 4 guarda esta madera aquí y el remo que te pide el remo donde está el remo 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 aquí vale me falta tabla y cuerdas antes del remo me voy a hacer otra cosa me voy a hacer esto la parrilla vale la vamos a poner por aquí no ah que se gira con la con la R pues ponla ahí colocamos tabla y aquí puedo cocinar estas patatas no colocar patata ah de una en una buah te puede dar algo aquí al principio es flojito el avance porque tienes que ir así despacito con las calmas mira allí estoy viendo una isla y pillase un par de piedras tío hijo de puta que perraco eh ay ay que se me va que se me va que perraco tío no me he dado cuenta que me estaba atacando el cabrón a ver vamos a poner aquí aquí de momento así lo estoy haciendo fatal oh este 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 si que me interesa ahí plano antena ahora puedes investigar antena como como hazlo simétrico por dios a ver cierto ahora le pongo dos ahí y otra más ahí tranquilidad tranquilidad no se hago bien ahora lo haremos simétrico patata cocinada vale y para comérmela tengo que hacer así y comer pues te alimenta una puta mierda la verdad colocar patata colocar tabla hay que pescar tío me guste o no hay que pescar un poco lo que pasa que como se yo cuando han picado como se yo cuando pican ah tilapia cruda vale bien hay que estar al loro aquel barril ya lo pierdo vamos 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 que piquen que piquen chancho arenque crudo vale me sirve cuando se haga esta patata que ya se ha hecho vamos a colocar el arenque y la patata me la voy a comer porque si no me veo que voy a morir vale vamos avanzando poco a poco voy a hacer un baúl yo creo y lo vamos a poner de momento no me lío tío para girarlo me hago un lío que flipas ahí vale vamos a guardar aquí no hojas madera piedras chatarra plástico y el metal vale esto como va coger arenque cocinado que rico y ahora vamos a poner la tilapia esta vale y seguimos pillando movidas mientras tanto mira como se hace de día ay no llego llego no tío por na por na la virgen vamos a ver vamos a poner esto ahí así de momento la puedo expandir un pelín más incluso y por aquí vale y de momento así de momento parece que vas a tener muchos materiales y luego no te creas voy a comer esto voy a beber un poquito de agua no el perraco el perraco ándate de aquí no tengo tablas me parto no tengo tablas no tengo tablas me cago en su puta madre eh what ahí está y el remo lo vamos a poner ahí te diría el 4 ¿puedo ir para allá? venga vamos para allá vale ay 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 que se hacen los remos caseros me voy a morir de sed necesito beber mmm y mira que dos barriles más apetitosos venga vale receptor mira me ha dado una piedra eso no me ha dado piedra pero bueno me sirve mira esa caja que imponente vale y vale voy a ir para la isla me llega para hacerla esta me falta que una piedra que si una piedra me falta a ti de momento voy a cogerme las cosas en brazos me falta una puta piedra macho que es aquello de allí hay un barco ahí un barco what vamos vamos bramido crudo venga va lo vamos a cocinar esto aquí y esto aquí voy a pillar agua colocar tabla joder que estrés eh mmm agüita hijo de puta dale dale que perro tío ay ya no veo el barco ya lo he perdido era como un barquito o algo raro eh se gasta rápido si oh bien me ha dado una piedra vale pues voy a ir para allá lo que pasa es que me voy a tener que hacer otro remo eh que tremenda isla ahí tiene que haber de todo quiero ir quiero ir y coger todo lo que haya ahí se habrá cocinado esto ya anda ahora lo voy a comer mmm si es grande habrá enemigos craftea antes de llegar el ancla la crafteo antes de llegar ahí está craftea no me llega ni de coña adiós ya sé que me he quedado sin remo y me voy al contrario joder si algo tiene que salir mal saldrá mal ya sabéis el murky ese no me llevo muy bien con él madre mía se me rompe todo pero que cojones coño poco a poco hijo de puta arenque crudo ay se me ha roto la movida esa también me tengo que hacer otra lanza es que vuelan los estos mesa de investigación la vela hostia ahí a la E vale hacia donde va el viento hacia allá no sé a ver colocamos el arenque que se vaya cocinando que estrés tío has hecho otro anzuelo ah es verdad he hecho dos tío que triste no pasa nada como total lo voy a gastar seguramente también quiero hacer esto la banderita ay que necesito clavos tío clavos los puedo hacer con qué con la chatarra no sé yo eh si debería gastar ahora mismo chatarra tengo aquí seis pero ah mira te puedes hacer luego decoraciones y cosas que cojones ladrillo húmedo arena y arcilla clavo ves chatarra cuerda el hacha me gustaría hacerla lo que pasa que no me llega no me llegan las piedras o sea que cebo de tiburón distrae al tiburón sí hombre paso paso vaya a cagarle al tiburón la cama también la quiero hacer muchas cosas eh allí a la isla cabrones hijos de puta haz del barco mis valientes ar una más hijo de puta ay que no no fatal fatal me la va a romper no me he hecho la lanza es que tío es que flipas eh son muchas cosas tío y esto lo pongo aquí no cuando tal y lo lanzo y ya está dale oh que viene el tiburón que me quiere comer coño cuanta madera tengo seis te diría de hacer el hacha fíjate lo que te digo eh no sé la voy a hacer la voy a hacer porque si ahora pillo aquí madera en la isla y con el hacha puedo pegar plas plas bueno algo podremos hacer vale ira para allá cuidado pero porque se va se aleja se aleja no quiero que te alejes no está yendo para allá que no no quiero está muy lejos de la orilla no como va a poner aquí el ancla que opináis la puedes lanzar y recoger vale 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 me creía que la gastabas no me estoy alejando eh pues nada ya habrá otra isla venga aunque entonces si ala venga vámonos a la verga lupe vale bastantes tablas paquete decorativo que coño paquete decorativo para qué eh loco y el agüita no le puedo pegar con esto no le puedo pegar con el hacha tío es que de verdad todavía no tengo tablas madre mía a ver si me da para hacerme una lanza vale hazte la lanza y oh oh que me muero de hambre que me muero de hambre que estrés que estrés por todas partes y esto que es ah que lo puedo abrir has aprendido cuadro cubo de basura frase motivadora what the fuck que movida que hago tiro la ancla aquí me paro aquí la tiro aquí igual no hace falta ni que me tire no o sea ni que tire la ancla digo oh si voy corriendo puedo coger lo que hay no o me no me la juego venga va no me la voy a jugar la voy a jugar que hijo de la gran puta y encima está mordiendo el ancla tío venga ya que cojones se hunde tío y no me ha dado tiempo a coger los materiales o lo que coño hay aquí rápido 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 ah que perro bueno me sirve me sirve ah pero que esto no lo puedes ah que se rompe chaval que se rompe tío bueno pues yo que se hostias que pedazo de isla me pedía para la mesa a dos me pide dos de hecho dámela ya dale a ver eso por un lado y quiero hacer la cama la cama quería hacer yo ah y la banderita esta ah que te los da de tres en tres cállate bueno da igual no pasa nada venga va la mesa de investigación ya tienes casi la madera si si la voy a poner de hecho que es esto vale donde la pongo donde la pongo la voy a poner aquí ahí y ahora que abrir eh what investigar ah ah que vas metiendo objetos de uno en uno hostias mineral no se donde he cogido esto uno de madera investigar que es esto expositor de trofeos farol macetero mediano flechas de piedra espantapájaros que suena que me esta atacando el hijo puta este te reviento eh vale chatarra y tal a ver algo mas que pueda yo una cuerda a lo mejor lo que es cubo anda el salabre molino de pintura disagra mira tengo una baul joder tiene movidas esto vale clavo he metido antes una patata no creo no cristal en que momento he cogido yo cristal mira vaso de cristal desanilizadora anda que guapo eh ostias que inesperado espérate espérate dime que tengo no no tengo ah no tengo me faltan piedras sir me faltan pedruscas plano receptor y aquí tengo otro plano los voy a guardar aquí de momento no hijo de puta donde esta madre mia y no se muere eh no se muere el cabron vamos a abrir esto candelero bueno no lo se tremenda isla pero no podemos hacer nada salabre tabla y cuerda y cuerda y clavos vale pues necesito unas cuerdas para ir pillando materiales automático mi cálculo está fatal hijo de puta hijo de puta tío si te pilla con esto extendido no le puedes pegar que ha que ha pasado eh donde se me ha ido la lanza what que ha pasado y la lanza tío porque se me ha ido la lanza a la verga no lo entiendo lo entendéis vosotros yo tampoco hay que gastar de esto hay que hay que poner tío es que hay que poner porque si no veo que me va a joder toda la balsa el hijo de la gran puta siluro crudo siluro en el mar hay siluros en el mar yo me creía que eran peces de río bueno hay un pollo allí arriba mira o un pájaro o algo pajarito dime por qué ni no ni no tócame todo el cimbre tiburón le voy a poner un nombre le voy a llamar bruce el tiburón se va a llamar bruce ¿por qué? porque sí porque se va a llamar bruce siluro no encaja aquí ¿cómo? pescado demasiado grande tiene pinta luego habrá otro tipo de cocina me imagino yo no hay ni un barril tronco no vienen los objetos se quedan perdidos mira están allí los objetos y no vienen para acá ¿qué cojones? han quedado como bugueados allí ¿los veis? tanto los objetos allí bugueados ¡ah! ¡Anda los delfines! ¡con los delfines! ¡corazón con corazón! perdón mira bruce hola bruce ¿me vas a atacar? perraco ¡oh! ¡lo maté! carne cruda de tiburón ¡oh! cabeza de tiburón ¿dónde está mi barca? ¡oh oh! ¡se me va la barca! ¡se me va la barca! ¡se me va la barca! llego, 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 llego ¡ojo! carne de tiburón ¿eh? esta tiene que curar bien seguramente a ver si me deja cocinarla ahí porque igual es muy grande ¿sabes? me ha dado una piedra ¡corre, corre! ¡rápido! ¡rápido! ¡ahí! ¡hala! ya de aquí no se mueve, ¿no? la esta mientras no mientras no venga el tiburón a tocar las pelotas vale me gustaría hacer otro barril de estos otro cofre aunque mira el que tengo aquí ¿eh? poca broma a ver yo pillo esto me faltarían tres cuerdas y una bisagra ¡ah! y ahora me falta plástico ¡tío! ¡ay, Dios mío! y acabas de matar al tiburón aprovecha para farmear a saco que tiene que hacer respawn fondea como si no hubiera un mañana eso es cierto totalmente cherto coger almeja gigante ¿y esto qué es? pilla, pilla arcilla ¿no? piedras bien más piedras más arcilla ¿vale? chatarra me ha roto vale me tengo que hacer otra espérate espérate voy a coger esto ya que está aquí tiburón y de momento no viene no está bien algas vale las podré investigar supongo ¿qué? ¡hostias! joder pues no ha tardado mucho en aparecer el perraco ¿eh? vamos a ver coge una de estas ponla aquí investigar vale eso por un lado ¿qué más? un trozo de arcilla y me hace un cuenco cuenco de arcilla vale de todo esto que me falta la carne no creo que pueda ¿no? no almeja gigante investigar nido de pájaros nido de pájaros vale y de lo demás pues creo que ya está todo ¿no? vale tengo que hacer ¿eh? ¿dónde estás? esto elaborar he hecho uno ¿verdad? creo que sí y elaborar vale vamos a colocar este cofre aquí de momento ahí la llevas vamos a ver aquí voy a meter esto ponlo así mete esta cabeza de tiburón mete el siluro esto ahora lo voy a cocinar bueno aunque tengo carne de tiburón ¿eh? esto ponlo ahí y esto ponlo ahí y luego aquí mete plan 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 espérate ah mira que está el botón este mágico el botón mágico voy a abrir esto a ver lo que me da ya que estoy se ha dado prisa ya te digo que se ha dado prisa investigado silla y sofá bueno vale esto guárdalo ahí voy a cocinar ahí tengo aquí comida mmm vamos a cocinar un trozo de tiburón vale no tengo madera claro porque la he guardado ¿verdad? pues la madera no es tan mala idea llevarla siempre encima la madera no es tan mala idea llevarla encima siempre coloca esto ahí y el tiburón me va a venir a por mí ¿a que sí? cuanto me tire va a venir el perraco ¿dónde está? no viene viene cuando me despiste ¿no? que raro ¿qué es esto? ah plástico vale voy a la isla voy a ir a la isla vamos 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 el tiburón y no viene que raro tío ¿y esto lo puedo talar? oh madera madera muerte señor voy a iniciar por si luego te quieres unir estaré por dis perfecto señor ahora mismo voy voy a explorar la isla y poco más no haré mucho más flores ¿pero las flores sirven para algo? es lo que quiero saber porque si no sirven para nada flor amarilla flor amarilla flor roja para coger tablas y hojas de palmera y vale esta isla no parece que haya sido muy rentable tampoco te creas que tiene mucha cosa por lo que parece flores y poco más anda sandías anda y semillas de sandía manda una receta de no se que piñas what the fuck a deforestar un coco semillas de palmera para plantar palmeras en mi base oye pues eso estaría bien ¿no? bueno en mi base piñas para el niño y la niña yo creo que en esta isla no hay nada más salvo que haya algo por los alrededores marinos eso igual si que quizás debería investigarlo ¿esto es agua? si no se el tiburón si me ataca o no ¿qué está haciendo? ¿qué está haciendo? ahí viene ahí viene ahí viene le he pegado pero na de na sirve de na sirve ¿viene? hostias que viene otra vez no me va a dejar oh que esquivadiña le he hecho rápido rápido pilla todo esto corre corre no ha estado mal bueno ay que hijo de la gran puta tío hostias que me ahogo ¿viene? sí que viene hijo de puta toma pinchazo doble me la estoy jugando mucho ¿a que sí? ala rápido la barca la barca la barca la barca la barca ¿dónde está? me va a matar 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 me mató tío pierdes dos tercios del inventario ¿qué dices? a la chaval ¿qué dices? tremenda F qué pena pero pero qué cojones te lo juro que no me lo esperaba que fuese a perder inventario así no me lo esperaba pero vamos para nada a la chaval ¡Suscríbete al canal!